Pesita Puntata Voy a cambiar el norte, me vi equivocar Pues mal que piense que si no hago algo, todo sigue igual Al final es ahogarse o nadar, olvidar, morir o matar Despertar del vicio o de atarse a una verdad Pa' lanzarme aunque no haga pie Y así encontrar la llave de esta aula Ay, ay, tendré que encomendarme a la fuerza del instante Y que la vela de mi barca la mueva al aire La mueva al aire, que la mueva al aire La vela de mi barca la mueva al aire La mueva al aire, la mueva al aire La vela de mi barca la mueva al aire La mueva al aire, que la mueva al aire La vela de mi barca la mueva al aire Si el dolor que hay en la emoción Hace que en mi mente se anule la razón Si me encuentro sin rumbo y no queda mal Que confía en que el dolor que confía en que el círculo se cuadra Que confía en que el círculo se cuadra Que la mueva al aire, que la mueva al aire La vela de mi barca la mueva al aire La mueve el aire, la mueve el aire La muérdame en mi barca la mueve el aire ¡Suscríbete!